The Insider profundiza la interacción entre ética, intereses económicos e integridad periodística. La narrativa, basada en hechos reales, explora los dilemas morales y profesionales que enfrentan los personajes clave, ofreciendo un examen profundo de los desafíos inherentes a la búsqueda de la verdad frente a intereses corporativos y personales. En el centro de la película está Jeffrey Weigand, un ex ejecutivo y científico de la industria tabacalera que se ve envuelto en una red de decisiones éticas. La descripción de la lucha interna de Weigand refleja el dilema más amplio que enfrentan los individuos cuando deben elegir entre defender principios científicos y morales o sucumbir a tentaciones financieras. La película subraya de manera conmovedora cómo las presiones económicas pueden comprometer incluso a aquellos con una fuerte orientación moral. La película lo muestra como un hombre de familia, un padre que cuida de sus hijas y un hombre de ciencia. Era importante mostrarnos que una de sus hijas tenía problemas de salud, por lo que tener un buen trabajo con altos ingresos es importante para Jeffrey para poder costear la atención médica que su familia requiere. Afirma que es un hombre de ciencia y que pensó que trabajar para una empresa tabacalera podría ayudar a hacer algo bueno, pero se dio cuenta de que solo se estaba engañando a sí mismo y había vendido su alma para cosechar los beneficios de un trabajo bien remunerado. Luego tenemos a Lowell Bergman, Mike Wallace y la cadena CBS navegando por la integridad periodística y la realidad es económica. El personaje de Bergman es la encarnación de la integridad periodística. Como productor del programa 60 Minutes, Bergman enfrenta el desafío de mantener un compromiso con la verdad y el servicio público dentro de las limitaciones de una importante cadena de televisión. Su compañero de batallas y presentador de los segmentos en el programa es Mike Wallace, interpretado por Christopher Plummer, quien también se considera un periodista nato y puro, pero que titubea y termina traicionando a Bergman al encontrarse en el ocaso de su carrera y temer que su legado profesional sea mancillado por el posible escándalo de una demanda legal en contra de la cadena televisiva y que éste podría acarrear. La representación de CBS como una entidad mediática resalta la tensión inherente entre el periodismo e investigación que busca exponer la verdad y los imperativos económicos de mantener la audiencia y los ingresos publicitarios. Este conflicto es particularmente evidente cuando la CBS se enfrenta a la decisión de transmitir las explosivas revelaciones de White. El informante ofrece una exploración matizada de los desafíos y dilemas éticos que enfrentan los periodistas. La persistencia de Bergman en buscar la verdad, incluso frente a amenazas legales y presiones corporativas, refleja la noción idealizada de la integridad periodística. Sin embargo, la película también retrata de manera realista las consideraciones financieras que pueden comprometer esta integridad dentro del panorama de los medios corporativos. El dilema que enfrentan periodistas como Bergman y Wallace resume el debate más amplio sobre si las organizaciones de medios pueden equilibrar la rentabilidad con un compromiso con el servicio público a través del periodismo responsable. Más allá de los dilemas individuales e institucionales, Dins Ayer plantea cuestiones sociales más amplias sobre el equilibrio entre los intereses corporativos y el bien público. Yo te pregunto, Joe, ¿qué te pareció cómo la película presentó el conflicto de la ética profesional versus el dinero desde dos perspectivas distintas con Weigand y la cadena CBS? ¿Te pareció bien que la película pareciera haber mostrado solamente una cara de la moneda y no la perspectiva del lado de la empresa? Y finalmente, ¿qué otras películas podrías mencionar que hayan presentado dilemas o conflictos morales y o éticos tan brillantemente como Dins Ayer? Ok, o sea, la manera del conflicto profesional sobre lo del dinero me parece que estuvo muy bien hecha, digamos, como un balance entre los dos personajes de Jeffrey y de Lowell. Pues digamos, Jeffrey, pues él quería contar su historia gracias a Lowell, que prácticamente lo obligó o digamos que lo empujó a que a que se decidiera hacerlo y entonces... ¿Lo obligó o no lo obligó, Joe? No, no lo obligó, o sea, pero lo empujó, pues lo empujó, lo empujó, lo ayudó a no, a que a que se decidiera, pero también entonces ver el otro el otro punto de vista que es interesante, que es también el de la empresa, el de las demandas que pues que digamos como empresas responsables que a veces yo pienso que que muchas empresas pues noticiosas también tienen que ser un poquito responsables con lo que cuentan porque tampoco puede estar digamos sacando información a lo loco, por más que sea digamos este algo que que sea de supuesto interés nacional, pero tú tienes que tener toda uno la corroboración de que es cien por ciento cierto y dos pues de que no hay nada de que no hay algo que impida como en este caso en la película pues el contrato de confidencialidad. O sea, fue algo que lo manejaron muy muy bien, ¿no? poniéndote todas las posibilidades y entonces digamos al final tuvieron que tomar pues una decisión y pues al final decidieron pues siempre sacarla pues a lo que fue a favor de Jeffrey, ¿no? Digamos por todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Entonces que a mí me gustó mucho ese contraste como lo mostraron en la película porque como hablamos hace un momento, ¿no? Pues nos mostraban a Lobo y obviamente a pues un tipo pues que está tan cómodo hablando, no sé, contra un líder islámico, ¿cierto? Exacto. Con el Una Bomber, ¿cierto? Que con Jeffrey Wigand, pero un tipo vemos que tiene un recorrido y entonces tú lo pones digamos pues no como a leer a un Jeffrey Wigand, un tipo vamos pues que aunque o sea es un científico, un tipo sencillo, ¿cierto? Que aunque gana bien, aunque juega golf y esto entonces él lo leyó, ¿cierto? Sí, lo leyó como un libro. Y dijo, no, este tipo, o sea, está la defensiva, yo ni siquiera me estoy acercando a él para sacar la información, sino para que me ayude a traducir unos documentos, el tipo se pone a la defensiva, este tipo tiene algo importante que decir, si lo presiona un poco, lo más probable es que hable. Entonces eso fue fascinante, ¿no? Bueno, y también esa escena, digamos, donde Jeffrey cuestiona, digamos, entonces a Lobo y luego le dice, mira, mientras que tú estabas en tus torneos de golf, ¿no? Exacto. No lo puedo traducir, no, o sea, no, vamos a ponerlo así, hueveando, si una agua, más o menos. Yo he estado en el mundo, ¿sí? O sea, un líder... Dando mi palabra. Dando mi palabra, ¿no? Y respaldándola con acciones. Oye, bueno, creo que pensé una categoría yo de mejores líneas. No importa, después la repetimos igual. Pero bueno, dale, sigue. Ok, o sea, en cuanto a si, me pareció bien si la película simplemente nada más mostró una cara, de hecho, o sea, si tú te fijas, esta película tiene como algo muy particular, ¿no? Que prácticamente, prácticamente, o sea, podemos rescatar siempre uno que otro, pero digamos las personas que más muestran en la película. Prácticamente la película te muestra simplemente como que a Lowell y a Jeffrey, digamos, siendo como los buenos en la película y prácticamente los demás todos, todos son malos, o sea, salvo, digamos, salvo uno que otro, los abogados y un par de gente ahí, pero casi todos los demás, digamos, que te muestran en la película es gente mala, o sea, gente mala, los del FBI, los del, o sea, el, no, el tipo que le dio la notificación, que se la tiró en la cara, o sea, todos los tipos que están ahí son como, no, como pobre Jeffrey, ¿no entiendes? Los de la cadena de televisión, Helen, Eric Kloster. Exacto, igual los, los, los de la tabacalera, entonces, no, no, los ponen como todos, como los, como los ultramalos y obviamente tienes que hacer eso, pues, para crear, para que creas un poco más empatía, digamos, con, con Jeffrey, ¿no? Y que, porque después también se descubre que, que, que no es alguien, ¿no? Una blanca paloma, pero que, digamos, comparado con lo que le está pasando, pues, digamos, las otras cosas eran un poquito más razonables, ¿no? Eh, mira, otras películas para mencionar que hayan presentado dilemas o conflictos morales como esta, pues, una, un poco reciente de hace unos años atrás, es similar, ¿no? En el tema periodístico, que descubren cosas, que, que, que no es tan fácil si lo sacan o lo sacan, que estás detrás de gente poderosa. My thunder. Spotlight, es, es, es prácticamente una, muy similar a esto, o sea, también tenían conflictos para sacarlo, porque, bueno, porque es una información muy delicada, no te dejan sacar tampoco información hacia lo loco, o sea, ¿cuánto demoró el tema hacia la investigación de Spotlight? Año, un año y pico, por ahí, no sé, o sea, mucho tiempo, porque tampoco, lo que yo digo, o sea, tampoco puedes sacar, ok, tengo esta información, vamos a sacarla hacia lo loco, entonces, al final, sacas algo allá de lo loco, digamos, no es tan profunda, no es tan pesada la investigación, se cae o te la tumban, y ya entonces después tienes que terminar con esa investigación, digamos, por algún tema legal o cualquier cosa, entonces, te muestran todo lo que pasa ahí para sacar, cuando sacan estas bombas, es porque tienes toda la información que te respalda en serio, investigada, no, no, como decimos aquí en Panamá, bochinche, el chisme, me dijeron esto y te lo sacan, y ya entiendes, muy poca responsabilidad periodística, pero, pero, pero esa película Spotlight, digamos, es otra muy parecida a esta, pues que tuvieron mucho conflicto para sacar, y lo presionaron mucho para sacar la cosa completa también, y bien hecha. Sí, y le dieron el Oscar a lo mejor películas así, lo ganó, sí, 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 cierto, y Dean Sarrer no ganó, y eso que Spotlight tenía a tu amigo Mark Ruffalo sobreactuando, ¡Denio, Robbie! ¡Denio! Era pegarle, pero no, es una gran cinta. Pero también salía un guy tuyo ahí, uno de tus guys. Michael Keaton, Pablo, Michael Keaton. No, pero es una gran cinta, sí, pero esa ganó y Dean Sarrer no ganó. Pero bueno, la otra... Pero no tenía la competencia tampoco, ¿no? También, bueno, eso es cierto. La otra que yo traía, obviamente tú sabes que la voy a mencionar, All the Presidents Men, todos los hombres del presidente, que tú sabes que es otra que la tengo muy dentro de mi corazón. Próximo episodio, próximo episodio. Sí, sí, el 76, esto no va a decir tanto en cuanto a esa cinta. Por lo que sí te voy a decir, Joe, es que esta película es una exploración cinematográfica de las complejidades que rodean la ética, los beneficios económicos y la integridad periodística. La meticulosa dirección de Michael Mann y las poderosas actuaciones del elenco dan vía a una narrativa que trasciende los eventos específicos que describe, ofreciendo una reflexión atemporal sobre los desafíos de navegar la moralidad en un mundo donde las consideraciones económicas a menudo chocan con la búsqueda de la verdad y los principios periodísticos. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!